Muy buenas, esto es el episodio 24 de SaaS Fruit Chat. Para los que se incorporan hoy al show todas las semanas, hablamos de cómo desarrollar y lanzar productos SaaS. Y hoy hemos pensado en hablar de la importancia de medir lo que dicen nuestros clientes de nuestro trabajo en específico. ¿Cómo podemos básicamente para medir nuestra efectividad? Y para esto nos vamos a enfocar en una métrica de satisfacción que se llama NPS. De la que sacaremos muchos insights y mediremos esta evaluación del servicio al cliente. Y que ahora vamos a entrar a valorar y veremos también que el poder del NPS no reside tanto en la función propiamente de la métrica, sino más bien en cómo la usamos. Pero antes, saludo a Claudio Cosío una semana más desde Ciudad de México. Hola, Claudio. El 24 ya. Sí, sí, sí. Buenas tardes allá por Madrid. Sí, buenos días por acá, Ciudad de México. Pues sí, estamos de nuevo, de nueva cuenta por acá. Hemos cambiado un poco el ambiente, como se pueden dar cuenta, estoy desde mi casa. Así estaré en los próximos meses, ya que, bueno, lanzamos el producto más importante para un ser humano, que es este... Nació mi niña, entonces estaremos por acá. Pero contentos. La verdad que todo muy bien. Creo que el último episodio con Dan Olsen estuvo súper bien. Vamos a invitar más gente. Ya tenemos ahí algunos cuantos invitados ya agendados para estar con nosotros en SAS Product Chat. Y hoy hablamos justamente de algo muy importante que es el feedback, ¿no? O lo que se llama Net Promoter Score, NPS. Y todos estos son, al final, son herramientas para recibir retroalimentación acerca de la funcionalidad de tus productos, la percepción del valor que están teniendo actualmente tus usuarios. Y sobre todo, también te puede dar... Puede ser un indicador o una métrica para ver qué tan satisfechos están con los resultados que está arrojando tu producto, ¿no? Entonces, creo que NPS tiene etapas, tiene dónde debemos de aplicarlo. Eso es. Muchas veces no es necesariamente cuando termine todo el workflow del usuario. Puede ser en algún punto intermedio, si es eso lo que... Más bien, tú tienes que dar un paso atrás y saber qué es lo que quieres medir, ¿no? Si es realmente una funcionalidad, si es todo el producto, X, Y, Z, ¿no? O sea, tú tienes que hacer un mapeo de qué información quieres extraer del usuario para mejorar el producto, ¿no? Sí. O sea, no siempre se envía esta encuesta o este NPS al final de la experiencia de un cliente, pero sí es verdad que hay que medirlo bien siempre. Vamos a entrar ahora a ver el NPS, pero antes me gustaría dar un poco de contexto, decir que dentro del ecosistema de soporte al cliente hay métricas de volumen, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de conversaciones que estamos teniendo y cuántos tickets de estos se están cerrando, o podemos también medir métricas de tiempos de respuesta, que tienen más que ver con responder o calmar al usuario ansioso, pero hasta que resuelves este problema, pues se demora un tiempo, ¿no? Entonces tienes que medir cuántos, cuál es, digamos, el rango de tiempo que tardas en resolver realmente el problema. Pero hoy queremos enfocarnos en lo que has dicho, Clau, en NPS, en el Promoter Score, el indicador de satisfacción de cliente, de si un usuario nos valora positiva o negativamente. Y claro, para un negocio SaaS, esta métrica puede ser positiva, porque en una escala del 1 al 10, el usuario puede calificarnos y se envía muchas veces, en nuestro caso, por ejemplo, aquí en Home Select, justo después de haber tenido una experiencia con el producto. Pero es una pregunta abierta y es un poco superficial a veces, porque solo sabes el NPS, pero no sabes los indicadores cualitativos, porque no realizas otras preguntas que miden mejor la experiencia real del cliente, porque ha sido buena o mala, ¿no? Y entonces aquí faltan matices, por eso, además del NPS, es bueno agregar otras preguntas que, por ejemplo, si tienes un producto SaaS, que te den unos insights reales de dónde se está cayendo el usuario, realmente, por qué se ha dado de baja, además de darnos una puntuación del 0 al 10 o del 1 al 10, cuál es su experiencia real del producto, ¿no? Y por eso el NPS no es infalible. Es un indicador fuerte de retención, pero no es la única métrica que se puede correlacionar con la retención. Sí, y bueno, y realmente no por poner ahí la encuesta de satisfacción vas a retener más al cliente, ¿no? O sea, realmente ahí tiene que haber, o sea, no es nada más poner la pregunta al final y dame del 1 al 5, del 1 al 10 se puede hacer. Generalmente la métrica es del 1 al 5 para que sea algo muy sencillo para ellos. Se pueden hacer preguntas abiertas o puede ser algo muy concreto, ¿no? También tú puedes preguntarle, oye, la funcionalidad de exportar el archivo a PDF, califícalo del 1 al 5, ¿no? Entonces tú también ya vas orientando un poco el NPS hacia ciertas funcionalidades o el overall, o todo el rendimiento del producto en sí. Pero también algo muy importante que debemos de considerar es, ok, ¿qué vas a hacer con esa información una vez que lo tienes, no? O sea, vas a recabar, o sea, tú tienes que mapear, hacer todo, tú también tienes que hacer un workflow, ¿no? Voy a recibir esta métrica de esta funcionalidad. Después con eso, el siguiente paso es, llevo esto, ¿qué hago? Voy a generar un backlog, después de ahí, ¿qué voy a reunirme con el equipo? ¿Vamos a votar para cuál va a ser? O, si tienes, o después puedes volver a hacer un NPS sobre lo que es, las hipótesis que te has generado de decir, oye, pues es que la transformación a PDF va muy lenta, ¿no? Vamos a moverlo y ahora vamos a medir la velocidad, ¿no? Oye, en escala de 1 al 5, ¿qué tan rápido es la exportación a PDF, no? Entonces tú ya vas orientando todo el NPS hacia la mejora de esa funcionalidad en concreto y puedes volver a regresar para mejorar ese NPS, ¿no? Hasta que llega un punto en que ya quedes totalmente satisfecho y tu equipo, bueno, principalmente el usuario quede contento con la funcionalidad o el rendimiento y entonces ahí ya el derivado de eso, sí, es retenerlos, ¿no? Es darle ese mayor valor agregado. Muchas veces también estás buscando el word of mouth, ¿no? Que te lo recomienden. Oye, en escala de 1 al 5, ¿qué tanto recomendarías nuestro producto, no? Entonces ahí también tú vas midiendo si puedes poner un social button al final o también le puede ayudar esto al product owner a visualizar qué features son importantes en el roadmap para uno retener, obviamente, puede ser una, puede ser hacer upselling, ¿no? O sea, si vas a generar un nuevo feature que le vas a cobrar, entonces con el NPS te puedes dar una idea qué tan dispuesto está ese usuario a pagar por ese feature de upsell o ese servicio de upselling que quieres hacer, ¿no? Sí, definitivamente con la independencia de tu producto se debería desde un principio construir ese flujo, ese feedback loop que comentas, ¿no? Y automatizar el NPS o todas las encuestas de satisfacción que tengamos para tener efectivamente muchos datos y hacer reporting y extraer insights para todos nuestros departamentos. Aquí me gustaría entrar más a valorar ya la encuesta de satisfacción como tal, ¿no? Porque muchas veces no tenemos el feedback a través de encuestas de satisfacción, muchas veces nos llega el feedback a través de reviews o a través de preguntas o respuestas en Twitter a uno de las preguntas que puede hacer un founder en Twitter, ¿no? Pero no se puede pensar en grandes por ejemplo técnicas de data science o es más bien hacer aquí estudios y análisis con estadística básica. Aquí lo que se pretende es sacar. Y muy manual, ¿eh? y muy manual. Sí, exacto. O sea, aquí no vas a aplicar machine learning ni hostias. O sea, aquí es te vas a poner con el spreadsheet vas a tener los correos electrónicos de los usuarios y vas y de hecho después del NPS lo ideal es que tengas una llamada con el usuario, ¿sí? Mira, sí. Para que vayas a volver a decir oye, ¿estás seguro de esto? O si no ver también si entendió mal si la pregunta no se entendió bien si la manera de calificar no es la correcta entonces sí, definitivamente es un proceso totalmente manual. Voy a explicar brevemente lo que hemos construido aquí en homeclub.com porque al final nosotros somos una plataforma de alquiler vacacional y corporativo y para empezar lo primero de todo es enviar una encuesta cuando el usuario digamos está caliente para contestar o sea, el día siguiente a la salida del cliente para que pueda tener esa experiencia aún viva ¿no? Luego, tiene que ser un formulario apetecible desde la interfaz hasta las preguntas máximo yo diría 10 preguntas por formulario y que solo pueda contestarse una pregunta con un comentario las demás tienen que ser múltiples opciones que te permitan decidir entre una u otra ¿no? Y luego lo siguiente es conectar esas respuestas a tu CRM interno o en el caso de lo que comentabas de spreadsheets es verdad que en este caso no habría que hacerlo manual porque tenemos herramientas como Zapier que nos lo automatizan ¿no? Pero o por ejemplo lo podemos conectar con Slack directamente y tener las reviews directamente en un canal de Slack pero todo esto lo hacemos para recoger insights y lo hacemos muchas veces manual calcular el promedio por cada departamento según las puntuaciones que vayan dejando y lo más importante aquí es tanto el NPS como todas las respuestas quedan grabadas en todas nuestras herramientas de Customer Support en Intercom en nuestro CRM interno en Front etc. Entonces lo que podemos hacer es que en cualquier momento la gente de reservas pueda ver qué puntuación nos ha dejado el usuario y en el caso de que sea negativa por ejemplo llamarles inmediatamente en este caso lo haría un equipo de servicio o de operaciones y en el caso de que nos haya dejado buena puntuación pues podríamos tenerlo en cuenta para el tratamiento con el usuario ¿no? ¿Cómo nos dirigimos a él? ¿Qué tipo de propiedades le puede le pueden interesar más? Entonces en base a sus respuestas nosotros vamos también cambiando la forma de hablar con el cliente y esto es una realidad que pueden implementar todas las empresas de producto para vender un plan u otro de pricing o para ofrecer una funcionalidad u otra luego también para el equipo de producto y desarrollo es importante tener ese feedback en forma de métrica como como NPS pero también que nos digan exactamente dónde falla el producto si es negativa o dónde es exitoso cuando es positiva sí definitivamente por ejemplo nosotros en las aplicaciones de Atlassian que tenemos en su marketplace generalmente son ceremonias de Scrum ¿no? uno es la retrospectiva ahorita tenemos el NPS puesto al final una vez que termina la retrospectiva que asignan los action items hemos tenido respuestas algunas buenas calificaciones calificaciones regulares y malas aquí realmente lo importante es enfocarte en aquellos que son regulares porque el que le dices un mal servicio ya le dices mal servicio ya es otra es otra técnica que tienes que utilizar ahí que después podemos hablar del tema de customer success también pero el que es medio en ese nos enfocamos porque en ese es donde no está está perdido en un limbo la herramienta no es inútil es indiferente la herramienta es indiferente no es ni promotor ni detractor así es entonces esos son los peligrosos en eso te tienes que enfocar es para que uno posiblemente no entendieron la pregunta posiblemente pues no ven claro el valor entonces tú tienes que ir indagando cuál es su perspectiva pero ahorita lo que vamos a hacer es justamente pasarlo para enfocarnos en funcionalidades específicas de la aplicación para ver cómo qué tanto les ha funcionado o no entonces creo que también esto tiene que ir de la mano con algo de analítica por ejemplo nosotros tenemos Mixpanel instalado y podemos ver si han realizado key acciones importantes dentro de ese workflow entonces tú también sabes si realmente va respaldado eso el NPS nos dieron mal review pero realmente no utilizaron el feature y lo mencionaron entonces algo anda mal ahí posiblemente el wording esté mal el copy esté mal entonces tengamos que hacer ahí algunas mejoras entonces eso creo que es es esencial para cuando son que le llaman in-app NPS o sea lo tienes incrustado dentro de tu aplicativo claramente y el NPS o las encuestas de satisfacción impactan todos los departamentos toda la empresa o sea no hay ni uno que se salve en marketing por ejemplo podemos saber quiénes son los clientes más leales y qué es exactamente lo que deriva de esa fidelidad por ejemplo las encuestas de satisfacción y los NPS también ayudan a identificar cuál es el mensaje que conecta mejor con nuestro target porque entendemos que si una landing específica o una campaña X conduce más conversiones ahí podemos o sea podemos saber en base a lo que nos dice el usuario de pues en este o sea he tenido mejor experiencia con tal producto o he tenido mejor experiencia con tal no sé depende de tu producto pero sacamos insights interesantes para cada departamento para ventas por ejemplo nos podemos imaginar que esos promoters de los que hablábamos esos que nos dan nueves o dieces ayudan a los equipos de ventas a tener un lead scoring ¿verdad? y con atributos claros y no solo depender de por ejemplo extraer la industria o extraer el número de empleados que tiene la compañía cuando se registra en nuestro SaaS sino que tenemos ya esta puntuación y podemos medir el lead según eso para el equipo de soporte podemos prevenir por ejemplo el churn o por ejemplo también la reducción en el uso de un producto porque sabemos cómo se comportan en base a eventos como decías para CEOs o founders pueden por ejemplo servir para medir la salud de la organización en base a cuál cómo varía o cómo evoluciona el NPS y para los equipos de ingeniería claramente ayuda a identificar bugs en la plataforma y bueno pues desarrollar nuevas funcionalidades en base a eso por supuesto para equipos de data science ayuda a crear modelos o integraciones también para por ejemplo voy a poner voy a poner un ejemplo aquí porque es un campo que conozco más hay una aplicación que se llama Buddy que está dentro también de nuestro sector es una app para encontrar compañeros de piso en el centro de la ciudad y todo esto gracias a gracias a las encuestas y también gracias a los datos resuelven este problema no sólo te pueden decir exactamente dónde está la localización y el precio sino que pueden entrenar una serie de algoritmos y una serie de sistema de recomendaciones que te alineen exactamente con un compañero de piso que pueda compaginar contigo y ellos quieren usar todo esto toda esta data agregada todos estos comentarios y todos estos perfiles y atributos para proporcionar efectivamente conexiones eficientes ya conectan a las personas con el comportamiento en la plataforma pero además quieren lograr ese match perfecto con toda esta serie de datos en los perfiles y esos datos que te dan pues las encuestas las reviews etcétera entonces en esta herramienta por ejemplo aparte de toda esta gente que aplica para vivir en un apartamento tú puedes saber cuál es el más recomendable para vivir contigo en eso pues es así y ya se está empezando a utilizar en las empresas y bueno luego hay técnicas muy interesantes de web scrapping o de análisis de sentimientos que tienen también que ver con NPS por ejemplo hay una herramienta que se llama Monkey Learn que lo que podemos hacer es obtener una clasificación de sentimiento en tres en tres columnas o en tres grandes grupos los comentarios positivos los comentarios negativos o los comentarios neutrales podemos extraer las reviews y sustraemos un sentimiento de esa review y esto también se puede hacer o grandes algoritmos de Machine Learning pero en este caso una herramienta como Monkey Learn te da también este insight y tú puedes clasificar a los usuarios y luego targetearlos en base a esto lo mismo con web scrapping lo mismo con extraer por ejemplo si tienes un e-commerce todos los labels de estrellas el score la review positiva la review negativa el país el nombre el grupo de edad todo eso te lo puede dar herramientas de digamos de extracción de datos como puede ser una que usamos aquí internamente se llama Pairs Hub o bueno hay otras herramientas de este tipo sí y por lo general la mayoría de las herramientas de NPS están hechas por los propios equipos ¿no? muy rara vez digo porque al final sí hay muy buenas herramientas o sea y ya hay muy sofisticadas ¿no? nada más que sí para aquellos equipos que apenas estén iniciando en esto mi recomendación es de que ellos ellos lo hagan ¿no? o sea porque o sea que tú te desarrolles ese NPS ¿por qué? porque al final muchas veces es una inversión muy grande que haces en aprender la herramienta en setearla ¿no? en extraer la información cuando realmente lo más importante y lo relevante para el equipo de desarrollo en este caso es esa funcionalidad tiene por parte del usuario una percepción de valor sí o no así de sencillo tienes que arrancar ¿no? ya después empiezas a centrar cosas un poco más complejas ¿no? por ejemplo para mí la empresa que es como el top of mind para el tema de NPS es Airbnb o sea Airbnb son unas máquinas para el tema de la NPS ¿no? ojo porque ellos viven de eso ¿no? o sea eventualmente también los productos SaaS también ¿no? o sea vivimos de que el cliente esté contento pero muchas veces nosotros tenemos un output de información un reporte lo que sea y con eso el cliente aunque el proceso esté medio raro si sacamos ese dato están contentos ¿no? pero en Airbnb no en Airbnb es una experiencia de que el cliente tiene que estar contentísimo y algo muy importante y dinámica que tiene Airbnb es de que ellos piensan ok ¿qué sería una experiencia de seis estrellas? ¿no? y después vuelven a pensar oye ¿qué sería una experiencia de siete estrellas? para los features ¿no? o sea el feature es lo normal que te arroja es esto ok bueno ¿pero qué sería una experiencia de seis estrellas? siete estrellas ocho estrellas nueve estrellas diez estrellas obviamente de ocho al diez es casi imposible es muy volado ¿no? pero esto que es un ejercicio mental donde tú tú tienes dejas la base de una expectativa del resultado de tus features ¿no? y sobre todo de la percepción de valor que va a tener el cliente ¿no? esto es importante Clau porque perdona que te corté pero las reviews en Airbnb y otros portales turísticos y de alquiler de habitaciones son definitivas para la decisión del usuario o sea yo creo que he leído hace poco un estudio que dice que el 88% de los compradores online tienen en cuenta las reviews para comprar ¿no? y el ratio varía por topic con Amazon ahí tenemos miles de historias ¿no? Mercado Libre Segunda Mano todos esos que tienen el scoring ahí ¿no? pero bueno o sea NPS es una muy buena herramienta mi recomendación como digo es empezar con algo muy sencillo ir midiendo y ir agregando complejidad conforme tu equipo se sienta cómodo desarrollándolo porque es que vas a tener tú que hacerlo a la medida pues hay servicios ¿sí? yo recomendaría oye hazte tu pequeño formulario lo puedes implementar en un script de Python o un script o sea son scripts muy sencillos puedes entrar a GitHub pones NPS y ahí te salen un montón de librerías ¿no? Sí muy interesante nosotros usamos particularmente a mí me gusta mucho Typeform porque nos permite hacer NPS integrados con encuestas de satisfacción porque como digo el NPS no es suficiente no te proporciona la data suficiente para relacionarlo con todos los departamentos porque en una compañía no hay solo un departamento que dependa de la satisfacción del cliente todos dependemos de eso entonces la probabilidad de que recomienden a la compañía en general no es el dato más adecuado si queremos medir cómo trabaja en nuestro caso el equipo de limpieza que es clave para que el usuario cuando llegue tenga una buena satisfacción entonces Typeform nos permite eso integrarlo con Zapier con Spreadsheets con Email con un montón de productos que usa toda la compañía y que pues podemos al final extraer dashboards visualizaciones que pueden ver todos y entenderlas que al final es de lo que se trata no de que alguien trabaje únicamente en el NPS y que se publique cada tres meses la cifra para que para que todo el mundo lo sepa es algo constante que hay que revisar cada semana cada mes para que bueno para que para medirlo y para que todo el mundo sepa cómo lo está haciendo en su trabajo es clave excelente pues bueno yo creo que ya llegamos al final de este episodio número 24 eso es Dani oye va a haber una te lo pasé de lo del podcast que va a haber ahí en Madrid ¿no? la siguiente semana sí no sé si lo oí a ver que son unas jornadas ahí es una jornada interesante no o sea hay de todo no solamente es tecnología es sobre la industria del podcast básicamente lo voy a poner en la descripción ¿vale? para que todo el mundo interesado pueda pueda ir es en Madrid y bueno yo creo que si te interesa el podcast monetizar podcast y estar digamos en el ecosistema donde se mueve la gente que que vive del podcast es interesante y bueno otra cosa más interesante Clau que queríamos decir es que tendremos invitados los iremos los iremos ahí anunciando pero también aceptamos propuestas de todo el mundo estamos abiertos a hablar de desarrollo por supuesto pero gente que se dedica al desarrollo y quiera hablar de marketing o quiera hablar de ciencias de datos o de diseño pues también está súper vamos estamos súper abiertos a que esté con nosotros sí exacto y dejen los comentarios la verdad que los agradecemos aunque sean comentarios de que mi audio es una basura este ya ya me puse aquí prometo ya no utilizar mis audífonos del celular haremos encuestas en EPS y veremos cómo estamos muy bien Dani pues bueno seguimos en la movida un abrazo muy fuerte a Madrid muy buenas noches por allá y bueno hasta la semana que viene buen día por acá hasta la semana que viene chao hasta luego chao